En fin, bueno, arrancamos la competencia. Oye, ¿quién será el enganche? El señor Patrick, será el encargado de subir. Muy bien, en esta competencia Patrick va a hacer lo suyo. Vemos a André Gil, que será el encargado de pasar los balones. Así que vamos a arrancar la competencia. Los anclas son Mr. T, Alejo, Sara y Mónica. Así que arrancamos la competencia. Esto inicia, señoras y señores, en 3, 2, 1, Calle 7. Inicia la segunda competencia de la tarde de hoy. Esta vez para el equipo de la fiebre amarilla. Canasta mortal por 200 puntos. Y quien tiene que tirar es Patrick, que falla en el primer intento. Las anclas son el cumpleañero Ricardo, la nutria de agua dulce, el señor Alejo, la gatita y el Sara. Oye, se emociona la gente con la primera campanada del equipo amarillo. Y tenemos también a Mónica Lee, que está ayudándoles con el contrapeso. Quien está encargado de pasar los balones es Andrés Gil. Y Patrick ya tiene dos campanadas para los amarillos. La tercera, la falla. Aquí recordemos que fueron 40 las campanadas que logró hacer el equipo de la Furia Roja en su oportunidad. En 8 minutos vamos a ver cómo le va al equipo amarillo en su búsqueda de llevarse los 200 puntos en la segunda competencia del día. En la parte inferior pueden ver el conteo regresivo del reloj, que indica que queda poco más de 7 minutos para lograr vencer la marca de 40 campanadas que logró el equipo rojo en su oportunidad. Recordemos que Enrique tuvo un par de dificultades al principio. Aquí Patrick ha fallado, pero no se le ve tan errático como pudo haber estado el equipo rojo en su oportunidad. Está siguiendo un ritmo bastante aceptable, aunque falla en esta ocasión. Vamos a ver cómo se da esta competencia y si el equipo amarillo logra vencer en esta segunda competencia de la tarde de hoy. Canasta mortal. Patrick que sigue intentando las anclas con un trabajo bastante difícil. Recordemos que la decisión de quién sería el competidor levantado en esta competencia es bastante delicada. Hay que escoger competidores, uno, que sean muy efectivos al momento de tirar y dos, que no sean muy pesados para que las anclas puedan trabajar lo más efectivos posible. Aquí estamos viendo que Patrick empieza a tener dificultades. Vamos a ver si la competencia termina a favor del equipo amarillo o los rojos logran imponerse nuevamente. Patrick que incesta y da la siguiente campanada de los amarillos que hasta el momento tienen ocho y el tiempo sigue transcurriendo. Son cinco minutos con 55 segundos en el conteo regresivo del reloj. Lo que le queda al equipo amarillo tienen nueve. Vamos a ver qué tan ágiles y qué tan certeros puede ser Patrick para aportar en las intenciones de la febre amarilla de llevarse los 200 puntos. Ya recordemos que el equipo rojo se llevó la primera competencia y aquí los amarillos tratan de emparejar las cargas. Patrick hoy lo vemos vestido con la camiseta negra de nominación. Hoy resultó ser el nominado gracias a la victoria del equipo escarlata en la tarde de ayer por nominación propia de su equipo. Él también se ofreció a ser el que cargue la camiseta negra probablemente por las cosas que ocurrieron en la tarde de ayer. Quiere tratar de solventar de esta manera y vamos a ver un bien de eliminación muy fuerte porque va a tener que enfrentarse a la actual bicampeón de KS de Panamá. Patrick que vuelve a fallar. Acá está Enrique contento porque el descontrol parece existir en ambos equipos. Estamos viendo que el Karate Kid se emociona, se pone de pie porque sabe que ya la responsabilidad no cae tanto sobre él porque Patrick también ha tenido un par de dificultades al momento de ese estar. Son 12 campanadas, 4 minutos con 40 segundos lo que queda en el conteo regresivo del reloj y los rojos dieron 40 campanadas. Vamos a ver si el equipo amarillo logra alcanzarlos o rebasarlos, Romero. Bueno, así es Marco. Vimos que el equipo escarlata logró un ritmo aproximado de 5 campanadas cada minuto. Entonces en 8 minutos lograron las 40 campanadas. Lo que pasa es que se le dificulta más a los amarillos me parece que por el peso de Patrick. Quizás no son tanto los fallos, pero sí el peso se les dificulta mucho más moverlos. Y obviamente Patrick es un tipo mucho más corpulento y pesado y los amarillos no van a tener nunca las mismas posibilidades de subirlo la cantidad que lo hizo el equipo rojo. Y ahí puede erradicar la gran diferencia. Inclusive puede que se termine la competencia y que Patrick tenga menos fallos, pero como Enrique subió más, logró mayor cantidad de anotaciones. Así que vamos a ver qué puede pasar. Lo cierto es que cuando llegamos a la marca de los 3 minutos con 40 segundos, el equipo amarillo lleva 17 anotaciones con esta 18 y tratan de seguir haciendo lo suyo. Patrick que sube, se le mueve mucho. La posición obviamente trata de hacer tiros seguros, pero esto también hace que se reste tiempo dentro de la competencia. Y por esto entonces quizás se pierde algo de eso. Vemos que anota también Patrick. Parece estar clarito en este momento anotando una tras otra. El tiempo, el peor enemigo del equipo amarillo. Recordemos que en el día de ayer los amarillos perdieron las dos primeras competencias y en la última pudieron regresar para así tratar de llevarse el día. Los rojos básicamente están haciendo lo suyo. Dicen que están igualitos en la mitad, dice el señor Daniel. Pero eran 8 minutos. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasará aquí, señoras y señores. Rápidamente, Patrick está haciendo lo suyo. Otro tiro que falla en este momento el ex capi del equipo amarillo. También envuelto en la polémica en el día de ayer debido a todo lo que pasó con Mónica, con la cual se reconcilió. Y hoy pudo hacer las paces por medio de televisión abierta. Patrick sigue fallando. Y por acá los rojos celebran. Así como hacía la barra. Oye, qué barbaridad. Bueno, un comeback acá por parte de los escarratas. Vamos a ver qué sucede entonces, señores. Quedan dos minutos prácticamente para terminar la competencia. Básicamente, los del equipo rojo están celebrando el mal rendimiento que han tenido por ahí los del equipo amarillo. Y me parece que ya se tranquiliza un poco Mayron, que estaba hace un rato bastante molesto por el rendimiento del señor Enrique. Parece que ahora sí es válido porque Enrique lo hizo bastante bien. También veo a las anclas muy cansadas. Vuelvo y repito, el peso de Patrick no es el mismo que el peso de Enrique. Y obviamente los competidores se ven mucho más cansados a la hora de mover el peso del señor Boller. Rápidamente sigue la competencia a toda velocidad. Patrick subiendo a otro tiro más. Continúa la competencia. Queda menos que un minuto y medio. Y el equipo amarillo por ahí puede lograr su campanada número 28. Si Patrick anota, sí lo van a hacer. Pero el tiempo sigue siendo de manera impresionante el enemigo del equipo amarillo. Tendrán la oportunidad de anotar prácticamente 10 campanadas en un minuto. A promedio, aproximadamente de anotación cada 10 segundos. Cuando estamos ya en el último minuto de la competencia, Marco. Último minuto de la competencia. Y cuando parecía que el equipo amarillo comenzaba a tomar un buen ritmo y podría alcanzar al equipo escarnata. Patrick falla en una nueva oportunidad. Vamos a ver cómo le va en los pocos segundos que quedan de esta segunda competencia. Si logra ser efectivo. Pero más que efectivo, tienen que ser rápidos para poder lograr alcanzar la marca de 40 campanadas. Quedan 37 segundos. Y son aproximadamente 9 las campanadas que tendría que dar. Me parece que va a estar muy difícil. Pero ellos no se rinden. Aquí estamos viendo lo que mencionaba Ramiro. Las anclas sumamente cansadas tratando de levantar el peso de Patrick que vuelve a fallar. Y cada vez se aleja más las intenciones del equipo amarillo de llevarse estos 200 puntos en la canasta mortal. Quedan pocos segundos. Patrick que intenta nuevamente. Sigue fallando. El equipo amarillo intentando. Pero esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y con 40 campanadas contra 31, el equipo rojo se lleva los 200 puntos. Se ven exhaustos las anclas del equipo amarillo. Hay celebración. Oiga, ahora lo levanta. Ahora lo levanta y celebra con él. Después que lo quería matar. ¿Qué pasó, Enrique? Bueno, a mí me dice Enrique Jordan. ¿Qué le pasó? Estaba molesto usted al principio. En vez de Enrique Jordan se parece como a Yao Ming. No, Enrique, tú eres malo tirando. Brother, tú eres malo. Tenía ahí que fallaba.